Yo te di mi corazón y mis sentimientos Yo me enamoré de ti Desde el primer momento También sentí Que algo faltaba Tú no fuiste buena Tú fuiste muy mala Tú me saliste mala Mala, mala y cara 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 Tú me dejaste solo La cuenta de banco y mi corazón vacío Ay, yo Y ahora me di cuenta Que no valió la pena Estar contigo Si tu corazón no es mío Tú me saliste mala Mala, mala y cara 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 Hombre Y ahora me di cuenta Que no valió la pena Estar contigo Si tu corazón no es mío Tú me saliste mala Mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara ¡Ay, hombre! ¡Repiño los huevos! Ay, mala, 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 maldita mala Ay, mala, saliste cara, mujer ingrata Saliste cara, mala, 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 maldita mala Saliste cara, ay, mala, mujer ingrata Saliste cara, mala, mala, ay, mala Mujer ingrata Mujer ingrata Mujer ingrata Mujer ingrata No me saliste mala Mala, mala y cara No me saliste mala Mala, mala y cara No me saliste mala